El objetivo de este video es compartirles las siguientes técnicas. Quiero enseñarles cómo le hago un morde a la ceja antes de maquillarla. Quiero enseñarles cómo difuminar fácil y rápido. Y sobre todo utilizando una sombra verde en una relación análoga con el amarillo. Vamos a correr la intro primero que costó dinero y luego empezamos con el tutorial. El primer truco que te voy a dar es que tienes que ligarte el ojo. Tienes que buscar dónde tienes áreas voluptuosas con volumen, bolsitas, huecos, sombras, dónde tienes luz, dónde no. Esto es súper importante cuando tenemos carencia de ceja porque este sombreado nos va a dejar saber por dónde vamos a maquillar la ceja. Voy a aplicar corrector y vas a ver que le voy dejando ese molde a la ceja. Voy a respetar ese sombreado que se forma del músculo cuando yo fruño el ceño, cuando aprieto ahí como si estuviera molesta. Y esto me va a dejar un molde de referencia para yo luego maquillarme la ceja. Voy a distribuir, a difuminar el producto con esta brocha. Pero ojo, no lo retires. Tú necesitas que ese producto se quede ahí. Muchas cometen el error que prácticamente se borran todo, se lo eliminan y tú lo necesitas. Si te interesan estas brochas voy a dejar el link en la caja de descripción. Con esta brocha voy a hacer varias cosas. Voy a terminar de fijar el corrector, voy a aplicar la sombra dándole forma donde yo lo quiero. Voy a ir observando mi cuenca, me voy a mirar directito al espejo para asegurarme que ese verde se ve cuando tengo el ojo totalmente abierto. Lo voy a ir aplicando, mira que no voy arrastrando, voy dando unos toques presionando pues con cuidado. Y evitando sobre empacar producto cercano al lagrimal. Removí exceso, por eso te enseño la brocha porque lo sacudí como quien dice. Y ahora voy a comenzar a hacer una difuminación, a hacer el blending suavecito, sin mucho estrés. Y lo voy a ir moviendo de arriba, abajo, de todos lados hasta terminar de difuminarlo y remover la línea. En mi caso tengo cicatriz de varicela. Y en la esquina se complica un poco por el hueco que tengo en esa área. Pero tú síguelo, yo sé que esto es algo bien normal. Algunos tenemos venas que nos brotan, otros tenemos cicatrices o estos huequitos de las varicelas. Es totalmente normal y no significa que no te puedas maquillar porque lo tienes. El verde y el amarillo son una relación análoga porque están justamente al ladito uno del otro en el círculo cromático. Así que voy a utilizar el amarillo que me hace un buen blending y no me va a dar un tercer color que no sea fuera de la mezcla de ellos dos. Que el producto sería como un verdecito chatre. Y me va a ayudar a crear la difuminación y si notas no se ve amarillo mega intenso. Voy a aplicar en el párpado móvil sombra verde. Y luego voy a aplicar sombra negra en el exterior de mi ojito. Tocando un poco la cuenca y siempre en forma diagonal. Para que mantener ese efecto de la mirada almendrada. Con una brocha limpia voy a comenzar a dar toquecitos y a ir difuminando el negro con el verde. Aplico un poco de sombra amarilla, lo difumino un poco para que salga ese verdecito chatre. Y te voy a enseñar brevemente como con sombra marrón y negra creé la ceja, me maquillé la ceja. Y mira como el corrector, la aplicación que creamos anteriormente fue el morde para yo poder crear mi ceja. Si te gustó este video regálame un like, suscríbete al canal, prende la campanita. Y déjame en los comentarios saber qué duda, qué tú quieres, en qué tú quieres que yo te ayude en esto del maquillaje. Los veo.